Música 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 Sí. Sí. ¡Bravo! ¡Tienes que se vienen dentro! ¿Me han agumado bien por tu pueblo? Sí. ¿Por qué he copado? Un año sí, un año no. ¿He hecho que he copado bien? No, ya que ha año y medio no, ya que me he terminado. No, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no. 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 Gracias. 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 Gracias.